de la semana Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, marcó tres goles al Chelsea en la ida de los cuartos de final de Champions League, lleva 24 goles en League, tiene 34 años, Karim Benzema está viviendo una especie de segunda juventud, ¿qué ha hecho, qué ha pasado para que explote de esta manera ahora en el Real Madrid? Son dos cosas, lo primero es que él aprovechó todo este tiempo para mejorar sus condiciones técnicas, esos registros que no dominaba antes, pero luego se convirtió en eso que se llama hoy en día un futbolista total, es un futbolista que está por encima de cualquier sistema o de cualquier esquema de un entrenador, ¿por qué? Porque ya no solo, a mí qué me pasa cuando analizo a Benzema, que entro en una contradicción, primero lo veo como el 9 clásico, que tiene todos los registros para definir cabeceo, pierna derecha, pierna izquierda, todos esos recursos del 9 clásico, pero luego es el sueño del fútbol moderno, del fútbol actual, y es un jugador que entiende su rol a partir del espacio, de los movimientos que pueda hacer, de cómo asociarse con el medio campo, y eso lo está explotando muy bien Ancelotti, ahora también es un jugador que a través de los años ha logrado personalidad, y eso lo tienen muy pocos, que es saber ser influyente en partidos tan complicados como estos de Champions, así que está volviéndose en un futbolista demasiado completo, y eso es lo que hace que hoy en día, después de la salida de Cristiano Rolando, pues no solo haya llenado ese hueco en cuanto a la cantidad de goles que pueda notar, sino a cómo entra en el sistema muy bien de Carlo Ancelotti. Para mí, sin duda alguna, el mejor delantero del momento ahora mismo en Europa.